Hola, buenos días a todos y todas. En primer lugar, queremos dar las gracias por aceptar la convocatoria a la primera capacitación de la Red Federal de Teletrabajo Social Pediátrico. El tema a tratar es desarraigo y redes en salud. Cabe destacar que este trabajo es el resultado de encuentros virtuales y presenciales. Fueron días de intercambio de opiniones, de plantear inquietudes en las que se involucraron las trabajadoras sociales del Hospital Garrahan, Carolina Ferradás y la licenciada Silvia Otarola. Por parte de la Casa de Tucumán, la licenciada Lourdes Belis Madrid, de la Casa Neuquén, la licenciada Lara Simoneto y la licenciada Lucía Boero. Del Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán, la licenciada Gladys Martínez y quien les habla representando a Casa Entre Ríos, la licenciada Teresa Coffi. Como disparador del tema a tratar, leeré un poema de Cristina Pérez Rossi que dice así No tuve tiempo de traerme nada, salí muy deprisa. No tuve tiempo de mirar las cosas para ver qué me traía. Si hubiera podido, me hubiera traído el perro. Para explorar el tema del desarrollo, se presentarán dos situaciones que nos permitirán reflexionar sobre los aspectos de la vida cotidiana, el cuidado y el trabajo en red. Esperemos que este sea el comienzo de varias charlas informativas y de interés para nuestro trabajo diario. Asimismo, al término de la misma, se abrirán los micrófonos para el debate y las dudas que surjan al respecto. Bueno, ahora daremos paso a la licenciada Carolina Ferradás, quien nos hablará sobre el primer caso planteado. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por estar y compartir. Les voy a contar la situación de Manuel, que es una situación que se trabajó por compañeras del Servicio Social, una situación con casas de provincia y con hospitales derivantes. Manuel, como se mostraba en la filmina, en la filmina anterior les queríamos mostrar el recorrido de estos niños y sus familias hacen desde sus provincias hasta en este caso, que las dos situaciones que les vamos a contar, fueron derivados acá en el Hospital Garrahan y un poco era mostrar el recorrido que hacen para llegar. Y específicamente, Manuel, es un niño de 9 años, como les dije, de Corrientes, que fue derivado junto a su mamá para realizar tratamiento oncológico, porque fue diagnosticado con una leucemia lipoblástica aguda. Y este niño fue derivado del 20 de abril. Cuando llega al hospital se interna y en esa internación la primer consulta que hace el equipo de salud es que es, para que la conozca el Servicio Social, es paciente con debuto oncológico, madre que no lee y escribe, que habla guaraní, que entiende algunas palabras en español, que tiene siete hijos, que no tenía celular, que no tenía contacto con su familia, que estaba en Corrientes y que les planteaba que sus hijos pequeños se encontraban solos en Corrientes. El Servicio Social toma contacto con esta mamá para poder conocer al grupo familiar y también para poder conocer al grupo familiar, cuál fue su recorrido previo antes de llegar al hospital y también cómo se organizaba la familia antes de llegar a Buenos Aires. Y de esa entrevista surge que son de Corrientes, pero que son del interior de Corrientes, que Manuel vivió con seis hermanos y su mamá. De esos seis hermanos había dos pequeños de 5 y 9 años y un adolescente, que la mamá no tenía celular, que tampoco sabía los teléfonos de contacto de su grupo familiar. Desde que había llegado a Buenos Aires no había hablado con su familia, que no leía ni escribía y que hablaba guaraní. Y en esta situación que hablaba ella guaraní nos generaba una limitación mutua en la comunicación porque nosotros no sabíamos si ella entendía, como equipo de salud nos preocupaba si ella entendía, si podía comprender cuál era el diagnóstico, el tratamiento que requería Manuel y el tiempo que tenía que permanecer en Buenos Aires. Como equipo de salud, en primer lugar, lo primero que se pensó es que existe un referente estable para comunicarse con la madre del equipo de la internación, para poder explicarle todos los procedimientos que se le iban a hacer al niño y el tratamiento que ella requería. Desde el Servicio Social empezamos a establecer redes para conocer el recorrido previo. Y en esas redes, primero fue con el Hospital de Arribante, que era el Juan Pablo II, y con el Servicio Social que nos plantea que sí conocer al grupo familiar, que los niños más pequeños no estaban solos, sino que estaban a cargo de una hermana mayor, y que ellos utilizaron como un facilitador una persona que hablaba guaraní que les permitía mejorar el intercambio en las entrevistas. Así se piensa como estrategia y se contacta con la Casa de la Provincia de Corrientes, que pueda concurrir familia ampliada para acompañar a Manuel y a su mamá en el tratamiento en Buenos Aires. Es así que viene una hermana de 30 años, pero que pudo permanecer muy poco tiempo en Buenos Aires, 15 días máximo, porque también tenía sus propios hijos muy pequeños, que tenían que estudiar en Corrientes. Nos encontramos que no había más red familiar que pudiera acompañar el tratamiento, por lo cual seguimos trabajando de manera articulada con la Casa de la Provincia y con el hospital, y finalmente, espontáneamente, se presentó una referente comunitaria en la Casa de la Provincia que planteó que quería acompañar a la madre, y que también hablaba guaraní, lo cual, esta referente, fue un facilitador para la atención de salud de Manuel, un facilitador que acompañó la transmisión de la información médica, que facilitó la comunicación con la familia ampliada, y que acompañó las gestiones que tenía que hacer la mamá en Buenos Aires. En el transcurso de toda la atención, la mamá siempre planteó su preocupación de querer volver a su provincia, estaba angustiada y preocupada por cuánto tiempo tenía que estar en Buenos Aires, igual ella era el único referente afectivo que tenía Manuel, y siempre fue la que acompañó en esta internación al niño. Y otro dato es que este niño hizo todo su tratamiento internado. Finalmente, en el mes de agosto, ellos estuvieron entre abril y agosto de este año internados como única referente la mamá, y se pudo volver contrarreferenciado al Hospital de Corrientes, por el cual todavía estamos en contacto con la Casa de la Provincia, para cultivar su internación y su tratamiento en su localidad de origen. Así que bueno, esta es la situación de Manuel, ahora Lucía les va a contar la situación de esto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, la situación de Juan es un niño que viene de Neuquén, derivado a los 15 días de vida, en vuelos sanitarios de la provincia, también al Hospital Garrahan. También viene acompañado solamente por su madre, y apenas llegan al Hospital Garrahan quedan internados, porque tenía sospecha de una enfermedad genética, pero querían que en el Garrahan determinen cuál era la enfermedad y el diagnóstico. Bueno, la familia de Juan estaba compuesta por el padre, la madre, un hermanito de 3 años, que se quedaron el padre y el hermano de 3 años en Neuquén, y también tiene una hermana mayor de 14 años que quedó en Venezuela, porque los padres son oriundos de Venezuela, y se habían ido hace 4 años a Neuquén. Bueno, cuando Juan llega al Hospital Garrahan, nosotras desde la casa de Neuquén queremos comunicarnos con la madre para ver cómo habían llegado, cómo estaban, y no podíamos, no podíamos, no logramos conseguir comunicarnos. Ante esta situación llamamos al hospital referente, que es el Hospital Provincial de Neuquén, al servicio social y planteamos lo que nos está pasando. Desde el servicio social de Neuquén, se comunican con el padre que estaba en Neuquén, y ahí nos enteramos de que la madre no contaba con un celular ni ningún medio para poder comunicarse. Ante esto nos comunicamos también con el servicio social del Garrahan, para que ellos nos hagan de puente y podamos comunicarnos, tener una primera comunicación con la madre. Cuando logramos hacer la comunicación le hicimos varias entrevistas, y la madre refería que estaba muy angustiada porque estaba incomunicada en un hospital desconocido ante una situación que incumplió así a los 15 días de nacido, con un diagnóstico incierto, lejos de su casa, sin poder comunicarse también con el padre del niño, y también preocupada por su otro hijo que había quedado en Neuquén. Bueno, a lo largo de las entrevistas se fue trabajando para que pueda mantener comunicación siempre tanto con su familia como con nosotras, todo a través del servicio social del Garrahan, que fuimos tejiendo redes ahí con los servicios de Neuquén, el servicio social de Neuquén y el servicio social del Garrahan, y empezamos a trabajar porque la madre estaba en una situación, estaba puérpera, acababa de tener al bebé, y también para que ella pueda asistir a sus controles postparto, postcesaria, y que no descuide eso porque era muy importante justamente para que pueda seguir cuidando al niño. Bueno, la internación de Juan se prolongó en el tiempo, los primeros dos meses estuvo internado, bueno, la madre incomunicada, y la preocupación que nos decía la madre siempre en todas las entrevistas es que ella estaba muy preocupada por su hijo que había dejado en Neuquén de tres años, que como el padre trabajaba y era el único sostén económico de la familia, estaba cuidándolo una vecina. Ahí empezamos a indagar junto al servicio social de Neuquén qué redes comunitarias, familiares tenían, y vimos que había una escasez de redes porque ellos se habían mudado de Venezuela a Neuquén justo hace cuatro años cuando empezó la pandemia. Entonces las redes eran muy escasas y las posibilidades de que se pague una niñera o alguna institución para que cuide a la hermana a tres años eran muy escasas. Por lo cual la madre, además de encargarse de los cuidados del niño que estaba internado, estaba preocupada y gestionando los cuidados del niño que estaba y permanecía en Neuquén del hermano. Además de que durante la internación de Juan, acá en Buenos Aires, en el Garrahan, era muy demandante porque requería alimentación, la administración de alimentación y de medicamentos que eran muy estrictas y que la madre tenía que estar todo el tiempo porque no le podía dar de amamantar, entonces le tenía que dar ella de alimentar y estar pendiente de los cuidados que necesitaba la hermana. Juan. Esta situación generaba angustia y también como le pasaba a Manuel, no tener un tiempo determinado y no saber cuándo iba a volver a Neuquén impactaba mucho en la madre y en su estado emocional. Cuando le dan el alta a Juan, una alta ambulatoria, pero tenía que seguir en Buenos Aires para hacer los controles, la madre junto al padre deciden que la madre vuelva a Neuquén y busca al hermano de tres años para traerlo a Buenos Aires y poder seguir acá el tratamiento de Juan. Por lo cual, la madre quedó en Buenos Aires con el niño de tres años, el hermanito, y Juan asistiendo a los controles y a todos los estudios que se tenían que hacer acá en el Hospital Garrahan. Esta situación recargó todavía más a la principal cuidadora, que era Renata, la madre, y esto siguió desgastándose por la cuestión de que cuando el niño asistía a controles en el Hospital Garrahan, cuando no les daba bien los estudios o había algo que no estaba saliendo bien, el equipo tratante internaba a Juan. Entonces, como la madre era la única cuidadora y tampoco acá en Buenos Aires tenían redes comunitarias o familiares que puedan cuidar al hermano, se hacía una internación conjunta de los dos niños. Bueno, esta situación se fue trabajando también junto al Garrahan todo el tiempo y con el Hospital de Neuquén para ver si encontrábamos alguna alternativa mejor. Y lo único que se trabajó mucho con la madre era que la madre lo que demandaba, también igual que la madre de Manuel, es poder volver a su provincia, que ahí por lo menos estaban en su casa, estaban más cerca del hospital, y con el padre que tenía que trabajar podían organizarse mejor en el tema de los cuidados. Pero esta derivación se prolongó por lo menos diez meses. Acá en Buenos Aires estuvo Juan, y una vez que lograron darle el alta para que regrese a la provincia y se gestionaron todos los insumos que requería la internación de Juan en Neuquén, se pudo gestionar un vuelo sanitario para que regrese la madre junto al niño y el hermanito de tres años. Pero bueno, esto fue a los diez meses y durante esos diez meses el impacto en la madre y en toda la familia y en la organización de la vida cotidiana causó mucho impacto. Ahora sigue en tratamiento en Neuquén y está en su provincia y se están organizando de otra manera porque obviamente en el lugar de origen es mucho más ameno y más fácil. Ahora voy a dar paso a Silvia que va a seguir contando un poco de la vida cotidiana. Bueno, hola a todos. Ahora lo que queríamos es un poco a partir de las dos situaciones que planteamos poder reflexionar en forma conjunta con ustedes tomando algunas categorías de análisis que vamos a ir comentando y desarrollando. Una de esas categorías que tomamos para analizar y reflexionar es la vida cotidiana. Las enfermedades crónicas o graves generan un impacto en diferentes áreas de la vida de las personas y de la familia. En ambas situaciones, las que estuvimos escuchando, la enfermedad irrumpe en la vida cotidiana generando crisis y rupturas. Para nosotros pensar en observar precisamente los imponderables de la vida cotidiana es una pauta que nos permite conocer, entender y explicar cómo se da la dinámica y cómo funcionan las familias con las que trabajamos. En cada una de las familias, la percepción, la vivencia, la experiencia de la enfermedad es singular y subjetiva. Byron Wood nos plantea que la enfermedad no solo se produce en el cuerpo, sino que se produce en el tiempo, en un ámbito, en la historia y en el contexto de la experiencia vivida y del mundo social. En este sentido podemos decir que la vida cotidiana no es algo problemático en sí o a priori, pero sí coincidimos con Roxana Reguillo, que nos plantea que la vida cotidiana es aquello que está dado, lo que no se cuestiona. Y que es precisamente la rutinización hace que adquiera visibilidad para los actores, para los involucrados, tanto en los periodos de excepción como cuando alguno de los dispositivos que la hacen posible entran en crisis. Un ejemplo claro que tenemos precisamente de una ruptura de la vida cotidiana como excepción fue hace muy poco, que lo vimos todos, fue la pandemia. Fue un periodo de excepción para todos. Y la enfermedad también hace un quiebre en la cotidianidad de estas familias. ¿Por qué es importante tener esto? Precisamente porque es esta crisis, esta ruptura, lo que hace que se ponga visible eso que es cotidiano para todos. De ahí la importancia de evaluar y de tener en cuenta la cotidianidad. En estas familias, en estas dos situaciones que vimos, este quiebre, esta crisis implicó la creación y generación de nuevas cotidianidades. En consonancia con esto, otra de las categorías de análisis que queremos compartir y reflexionar con ustedes es el concepto de desarraigo. Y de eso nos va a hablar Lara. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que pensamos mientras nos encontrábamos acerca de las situaciones es la importancia de poder historizar el recorrido de salud de los sujetos con los que intervenimos, de las familias. Y lo que dábamos cuenta cuando historizamos este recorrido de salud, este recorrido de bebida, era de los múltiples desarraigos que habían atravesado las familias, por las cuales estábamos interviniendo. En el caso de Juana, pensábamos en este doble desarraigo, primero venirse de Venezuela a Argentina. Lo que contaba Lu, vienen de Venezuela, si vienes con un proyecto de vida, se vieron planificando, si no hacen Neuquén, cuando llegan, rumpe la pandemia. La madre todavía relataba esto, que el hecho de que cuando llegan a la pandemia, bueno, no les permitió, por un lado, traer a su hija de Venezuela, como planificaba en el primer momento, insertarse laboralmente, afianzar a sus comunitarios. Bueno, cuando termina el aislamiento y empiezan, nace Juan, rumpe esta nueva situación, que la enfermedad y vuelo sanitario a los 15 días. Entonces, pensar en esto, historizar el recorrido que nos permite dar cuenta y intervenir en esas estrategias. Por otro lado, la situación de Manuel, aparecía por ahí la expresión del desarraigo, la barrera lingüística. Pensábamos que era un obstáculo para la accesibilidad, o sea, se presentó como un obstáculo en un primer momento, pero sobre todo como un desafío para el equipo de salud, para poder pensar nuevas estrategias, para poder hacer un andamiaje distinto, que permita garantizar el derecho. O sea, buscar la manera de que se pueda garantizar el derecho, generando redes, buscando estrategias. Y bueno, en ese sentido, es que decimos que el desarraigo, lo que vemos es que se expresa, tomamos al autor, Gustamán de Villa, y lo que dice que el desarraigo se expresa, sobre todo lo que dice la autora, es que va más allá de las pérdidas materiales. La salida abrupta del lugar de origen, va más allá de esto, de las pérdidas materiales, sino que la ruptura más abrupta es de todo aquello inmaterial que construye la identidad de los sujetos, que tienen que ver con la ruptura del entorno, la fermentación del tejido social, cambios en la dinámica familiar, la pérdida de referentes geográficos, referentes simbólicos, es en esos aspectos donde el desarraigo se expresa. Y como decía la compañera, impacta sobre todo en la vida cotidiana, y lo que veíamos en las dos situaciones, y en un primer momento nosotras, cuando nos reuníamos, dijimos, bueno, plantemos diferentes situaciones, pensemos dónde se expresa, y en todo lo que veíamos, que además impactaba la situación socioeconómica de las familias, en algunos casos en la situación migratoria, en los trámites, porque está mucho tiempo en Buenos Aires y no poder volver a las provincias a renovar trámites, impactaba sobre todo en la organización de los cuidados. Eso vivimos como algo sustancial, en todas las situaciones que fuimos planteando, entreveníamos, y en estas en particular. Por eso nos pareció que era una categoría clave para analizar, y que no la podíamos dejar afuera, estas reflexiones. Así que bueno, le paso a Lourdes, que... Buenos días a todos y a todas. Sí, en estos encuentros, la verdad que pudimos analizar estas categorías importantes, en ambas situaciones, y ambas cuestiones que nos atraviesan en nuestro trabajo diario, pero sí, la organización de los cuidados es una categoría que tiene que ser tenida en cuenta en la intervención profesional, en ambas situaciones, las derivaciones de ambos niños, estaban las mamás como principales cuidadoras, entonces ahí sí observamos una feminización, ¿no? Del cuidado, en este proceso de salud o enfermedad, atención... Y entonces, por ahí entendemos nosotros por cuidado, autores que tomamos, que es la provisión del bienestar físico, afectivo y emocional que tenemos a lo largo de la vida. Son las tareas necesarias para el sostenimiento de nuestra vida cotidiana, y de la reproducción, digamos, intergeneracional. Y tanto en ambas situaciones, vemos en la situación de Juan, su mamá, Renata, es la principal cuidadora, está siempre... Por ahí vemos que tiene una carga mental también, porque está no solamente pensando en su niño que nace y que está con un problema de salud, sino también en el hermano que quedó en Neuquén, es una hija que está en Venezuela, y que, bueno, por ahí no lo mencionamos, pero se quedaba al cuidado de una abuela allá. Y también en el caso de Elsa, que era la mamá de Manuel, también viene esta Elsa, está su hermana mayor, que viene, y también quedaron hermanos en la provincia, al cuidado de una hermana mayor también, y de una hermana mayor de sus hijos. Entonces, teniendo la cuenta siempre que, a ver, según datos, en el mundo las mujeres realizan el 76.2% de los trabajos de cuidados no remunerados, ¿no? Entonces, y bueno, las mujeres son las principales cuidadoras, y tienen un papel fundamental, entonces, bueno, nos pareció importante poner esta viñeta de Kino, de Mafalda, que sea esto, mamá, ¿qué te gustaría hacer que vivieras? Entonces, nos pareció como muy representativo en el análisis de estas situaciones. Bueno, en este proceso, la gestión de los cuidados de los niños, niñas, y adolescentes recae principalmente en las mujeres, es una responsabilidad que recae mayoritariamente en mujeres, como les decía. Entonces, tomamos por ahí a una autora, tomamos a Nari, que ella plantea que la maternalización de los cuidados supone que las madres son las mejores cuidadoras de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto contribuyó a que haya una escasa disponibilidad de alternativas institucionales para facilitar a la redistribución de los cuidados. son también cuestiones que históricamente, roles históricamente asignados, ¿no? En este sentido, es importante interpelar nuestras prácticas profesionales y problematizar la naturalización de cuidados como tarea exclusiva de las mujeres, y también repensar, por ahí también como lo plantea Razavi, que es una temática que está atravesada por diferentes instancias y niveles de responsabilidad, la familia, la comunidad, el Estado y el mercado, y que se hace necesario construir, en esta situación compleja, se hace necesario construir redes. Bueno, sobre esto nos va a hablar Carolina. Bueno, y bueno, ya llegando un poco al final de la presentación y retomando el tema, ¿no? A que es arraigo de redes de salud. Y un poco como planteaba Lara, esto, ¿no? Intervenimos buscando redes, y que parte de nuestra intervención es trabajar con otros, todos. Los actores que intervenimos en el proceso de atención, trabajamos con otros. Y que las redes se transforman en esto, en acompañamiento, y en contención de los grupos familiares ante el desarrollo, ¿no? Construimos puentes, que es algo que también venimos diciendo. Y bueno, en esto, lo que buscamos es la intervención profesional en ambas situaciones, uno de lo que puede ver es que en ambas situaciones lo primero que se hace es reconstruir las redes del grupo familiar. Y esas redes pueden ser redes comunitarias, redes familiares, redes institucionales. Y como plantea Lina Daba, las redes personales son las relaciones que las personas perciben como significativas. Por eso esa red personal es lo que es significativo, y puede ser esto, lo comunitario, como en el caso de Manuel, que fue una referente comunitaria, o relaciones laborales, escolares. Estas redes, ¿para qué? Porque son de ayuda o sostén en aquellas situaciones que se lo necesitan. Y por otro lado, bueno, están las redes institucionales y las intersectoriales. ¿Por qué en red? Porque la red nos permite reflexionar en conjunto con otros, con los integrantes de la red social del paciente, y con otros actores de manera articulada. En palabras de Lina Daba, dice, la red social posibilita la potencialización de los recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas o para satisfacer necesidades. Cada miembro del colectivo se enriquece a través de múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser estos socialmente compartidos. En las situaciones que trabajamos, lo que nos planteábamos era cómo las instituciones habían sido las redes de contención para estos grupos familiares. Ante las escasas redes familiares, personales o comunitarias, las instituciones fueron las que tejieron puentes y trabajaron de manera articulada para la atención del caso de Manuel y de Juan. Y que trabajar de esta manera, trabajar en red, da respuestas integradas desde los distintos espectores. Y es esto, ¿no? Esto de la red se transforma en acompañamiento y contención. Y, por último, queríamos retomar algo que plantea la Organización Panamericana de la Salud en relación específicamente a lo que son las redes en salud. Por un lado, lo que propone es seguir avanzando hacia la integración de los servicios de salud más equitativos e integrales para la población, favorecer, desarrollar y consolidar redes formales de servicio y cuidados sanitarios. ¿Para qué? Para garantizar la integralidad y la continuidad en la atención de la población. Y después, por último, lo que plantea es resulta indispensable disponer de sistemas de comunicación e información que permitan sostener el funcionamiento adecuado de la referencia y la contrarreferencia. Bueno, ahora Gladys va a dar las palabras finales de este encuentro. Hola, buen día. ¿Me escuchan todos? Hola. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Bien. Bueno, como decías recién, finalizando respecto a este trabajo que se pudo hacer a pesar de la distancia, lo que debemos destacar es que el trabajo en red es fundamental en nuestras intervenciones, como lo venimos haciendo desde siempre. Es por ello que este encuentro de capacitación, que es el primero de la red federal de teletrabajo social pediátrico, que afianza el trabajo conjunto y que fortalece los lazos de colaboración, nos permite llevar a prácticas, nos permite llevar a cabo intervenciones bastante colaborativas, como se decía anteriormente. Sostener estos espacios de reflexión, de capacitación e investigación hacen al crecimiento y desarrollo del colectivo profesional. Agradezco a todas ustedes desde allá. Como dije antes, la distancia no impidió que pudiéramos estar presente para poder llevar a cabo esta primera capacitación. Para finalizar, nuestra compañera Silvia va a leernos una hermosa poesía. Queremos hacerles una invitación. Vamos a hacer un invento. Una sombrilla de playa enorme, de las antiguas, de hierro, hallada en la basura. Abajo, un paraguas azul, con dos varillas rotas, que uso efectivamente para la lluvia. Abajo, una sombrilla pequeña, de juguete, de las que usan las niñas que juegan a ser damitas. Abajo, una sombrillita china, de papel color pastel, que protege en el espejo del baño, el cuerpo de un pajarito. Vamos a hacer un invento, que nos cubra del viento del desamparo. Margarita Roncarolo. Ahora vamos a habilitar los micrófonos. Y por ahí decirles que si está abierta la propuesta, que se abierta la propuesta, porque si alguien quiere sumarse, para seguir pensando y reflexionando, la idea es poder pensar nuestras prácticas, y bueno, que la distancia, como ven Gladys, nos juntamos por ahí, algunas presencial, otras con el WhatsApp, y íbamos juntándonos, si alguien se quiere sumar, abierta la propuesta. Sí, la idea es que esto fue el primer encuentro, de muchos que van a seguir, y que seguramente hay problemáticas, temáticas de diferentes regiones, que van a poder ser trabajadas, precisamente por diferentes regiones. En esta, dimos el puntapiño y decían nosotros, nada más que eso. ¿Preguntas? Sí, ¿Puedo hacer un solo comentario cortito? Que además son problemáticas, que observamos todos, al momento de hacer derivaciones de pacientes, a centro de altas complejidades. Bueno, que también se hacen acá, que nos ocurre también en nuestros hospitales, cuando viene un paciente, desde el interior de nuestra provincia. Tampoco pensamos las poesías como disparadores, ¿no? Con esto, la primera, que es cómo llegan, que a veces no hay tiempo de preparar nada, ni de traer nada, y uno comienza a trabajar eso, y se apoyan los equipos derivantes, y en las casas de la provincia, y en las instituciones intermedias, digamos, que conocen a los grupos familiares, para poder avanzar firme, y acompañar, y esto, y tener las redes, para que el desarraigo, si bien pasa, y existe, y rumpe, digo, poder contener, y sostener, y brindar, no solo la atención médica, que esos niños requieren, sino también la contención emocional, y, que ese tiempo, se transcurra de la mejor manera, en donde tengan que estar, que puede ser acá en Buenos Aires, o sabemos que las derivaciones, son al interior de las propias provincias, o, de una provincia a otra, capitales de las provincias, claro, nos parece que esto es transversal, a estas situaciones, creo que todos sentimos, que hemos tenido una situación, que hemos trabajado, de esta manera, o que nos ha pasado, un poco era, arrancar, la fecha, como decían las chicas, como con disparadores, para seguir trabajando juntos, en temas que, de interés para todos. Hay una mano levantada, si quieren que eso, vamos por manos, por manos, sí, sí, soy yo, también me llamo Gladys, primero me presento, bueno, Gladys Obregón, soy trabajadora social, jefa a cargo del Servicio de Trabajo Social, del Hospital Provincial de Rosario, bueno, primero, un caluroso saludo, abrazo a todas, yo voy a tomar una cosita, de la exposición de ustedes, que me dejó pensando, lo naturalizado que tenemos, la feminización del cuidado, yo cuando las escuchaba, coincidía plenamente, en que es lo que, bueno, suponemos que, a un niño, a una niña, va a estar cuidado por su mamá, y accionamos un montón de cosas, desde acá, para que ese niño, sea acompañado por su mamá, y en lo posible, también por una abuela, si fuera posible, también por una abuela, porque a veces nos encontramos, con madres muy jóvenes, entonces, la propuesta, digamos, o la que yo me haría, a mí misma, que nos venimos pensando, también acá, en el hospital, es de qué manera, generar algunas ideas, que se empiecen a instalar, pequeñas ideas, como políticas sociales, para justamente, acompañar, esta feminización, del cuidado, porque, a veces, es lo único, con lo que cuenta, ese niño, y todo, lo llevamos ahí, ¿no? creo que, desde las políticas de salud, de cuidado, hay que pensar algo ahí, o sea, no, como intervención, como recurso, también, nosotros, para poder contar, desde el Estado, nosotros, a veces, acá, agregamos al cuidado, del único que cuida, es mejorar, y que no decaiga, ese cuidado, entonces, algo en relación a eso, es lo que se me ocurre, ¿no? Cómo acompañar, o cómo cuidar, al que cuida, que ustedes, esto lo habrán escuchado, muchas veces, pero tiene que haber ahí, políticas de salud, políticas de cuidado, de salud, como algo muy específico, que solamente, me parece, que lo estamos viendo, los que trabajamos, en salud, en salud pediátrica, como que, me parece, como colectivo, de trabajadores sociales, a lo mejor, podamos proponer, y eso va a tener, más fuerza, ¿no? Era eso, lo que quería compartir, gracias. Gracias. Sí, muchas veces, en las intervenciones, nosotras, planteamos, bueno, ¿quién más puede venir? Y, le decimos a las madres, no necesariamente, tenés que ser vos, y ahí es cuando, las madres dicen, ¿cómo que no? Pero, me dijeron que tenía que venir yo, y, cuando le hacés la pregunta, y empezás a decir, bueno, también puede venir el padre, y ahí, es como ir desarmando, eso de que, siempre la madre va a ser, el mejor cuidador, la cuidadora, pero bueno, es eso, plantear, y, también eso, nosotras, como trabajadoras sociales, poder ampliar, y decir, bueno, no necesariamente, tenés que ser vos, y también, necesitas descansar, volver, digamos, para tu cuidado, porque, por ejemplo, con la madre de Juan, estaba postparto, puérpera, y no se iba a hacer los controles, no podía hacer los controles, porque no podía salir del hospital, y le dijimos, es importante, porque si no estás bien vos, no vas a poder cuidar bien a Juan, entonces, darle importancia, también al cuidador, o a la cuidadora, también es, abrir el, el juego, a que pueda cuidar a otros. Es un gran, que hay un tema muy importante, como decía, nosotros lo sabemos, esto, quiénes cuidan a los que cuidan, cómo se deja relegado, cuestiones de, de salud, no, hablamos de salud, porque estamos en un ámbito, pero, muchas otras cuestiones, personales, que son dejadas, de lado, en el momento de esto, de, de esta irrupción, de la situación de salud, en el que hay que activar, un montón de cuestiones, decíamos, bueno, siempre tenemos eso naturalizado, y, y podemos, como tener otras cuestiones, desde las políticas, públicas, en salud, con respecto a eso, a un montón de otras cuestiones, son, eran las principales cuidadoras, en estas dos situaciones, estaba, por ahí, un papá, que sí, pudo, estaba trabajando, pero estaba en otra provincia, y, y por ahí, si estarían en el mismo, en la misma provincia, nosotros sabemos que esto, se puede organizar de otra manera, pero, problematizamos, cuando esto no sucede, digamos, que son las derivaciones, que nosotros recibimos, ¿no? Hola, buenos días, bueno, nosotros, somos el equipo de gestión social, nosotros acá, en el hospital Castro Rendón, somos, en Nauquén Capital, nos conformamos como gestión social, de pacientes, y parte de nuestra tarea, justamente, en la que nos vemos involucrados, como mayormente, es en poder dar otra participación, desde lo social, a lo que eran las derivaciones, que no se venía haciendo en este hospital, históricamente, era algo más, administrativo, y cuando pudimos empezar a evaluar desde lo social, empezamos a tener todas estas miradas, que bueno, estas evaluaciones, que podemos trabajar con Casio en el Nauquén, que creo que ha sido muy fructífera, y creo que, justamente, la situación de Juan, lo evidencia. Por ahí, bueno, un poco, en lo que traían de esto, de la feminización del cuidado, en el caso de Juan, le pareció importante aportar que, que cuando nosotros identificamos la situación de derivación, y que será en un contexto bastante desprolijo, a nivel médico también, identificamos otro tipo de vulneración de derechos, como por ejemplo, el derecho a la identidad, porque el niño al ser derivado, no contaba con DNI, tampoco con el acta de nacimiento siquiera, entonces, esas fueron gestiones que tuvimos que acompañar a la familia, porque claramente, en la situación de salud, desbordaba este grupo familiar, que además, como contó Lucía, había poca red de contención, y además, entonces, estaban centradas en la situación de salud, y por ahí, ahí es donde nosotros, nos ponemos a evaluar, y acompañar en todos los otros derechos, que no sean vulnerados, para también, a los fines de que también se vayan garantizando otras prestaciones, y otros derechos, porque el hecho de que no tuviese el DNI, después, podía implicar otra vulneración, no sé, para tramitar la medicación, que era tan compleja para él, por ejemplo, u otras atenciones, no tener el domicilio acá en Neuquén, la contrarreferencia, él se va desde Neuquén, sin un referente médico también, y bueno, y en conjunto con el equipo profesional de casa de Neuquén, pudimos abordar en este sentido, varios aspectos de derechos, y algo que me parecía importante, que trajeron también en la reflexión, o como parte de, digamos, la exposición que hicieron ustedes, es la integralidad de la atención, y algo que se nos presenta como constantemente, no solo en la derivación de Juan, sino de todas las derivaciones, es un poco romper con la lógica de la hegemonía médica, y comprender que, digamos, que justamente los indicadores sociales de una derivación, son igual de importantes, sobre todo en derivaciones, que a veces no se visualiza, pero en derivaciones como las de Juan, se pueden hacer muy visibles, porque, ¿qué pasaba si esa mamá claudicaba? El contexto de esa familia, entiendo que hubo un recorte, porque bueno, fue muy amplio el abordaje, y fueron 10 meses, llamamos todos los días, y coordinaciones, mucho, dejaste también de los equipos profesionales, pero también había otros atravesamientos, en la complejidad de la familia, que era bueno, la migración, esto de la identidad, la indocumentación de los padres también, que no contaban con los documentos regularizados, al momento del nacimiento del hijo, y por otra parte, el acompañamiento desde el área social, lo que implicó, fue que una familia que parecía que no traccionaba, o que desde la lógica médica era, la visión o la evaluación era una familia, que estaba como totalmente desatendida, de todas, o como quiera irresponsable, en muchos aspectos, en realidad no era así, era falta de acompañamiento, quizás de conocimiento y de asesoramiento, entonces bueno, me pareció importante traer eso a colación, y bueno, y me parece importante estos espacios de encuentro, nos parece importante en realidad, porque justamente lo que estamos intentando, es fortalecer la mirada social, sobre las derivaciones, y bueno, romper con esta hegemonía médica, y creo que es en lo que vamos en camino, así que nada, me parece súper fructífero el encuentro. Gracias Cintia, y está buenísimo que, bueno, es lo que decíamos, tejer redes, fue lo que hicimos ustedes, desde el Castro Rendón, nosotras desde la Casa de Neuquén, y las chicas del Servicio Social del Garrahan, para poder acompañar a esta familia, y está buenísimo que, que se muestre también la otra parte, porque nosotras obviamente lo contamos, y está bueno que hagan, el aporte de lo que ustedes hicieron desde allá. ¿Hay otra mano levantada? Sí, ¿no? Sí, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenos días, de acá del Hospital de Niños de Santa Fe, doctora, dar una gracias, bueno, agradecer el espacio, la verdad que, muy enriquecedor a toda la ponencia, digamos, y todas las explicaciones, la verdad que acá con las compañeras hablamos, digamos, lo identificada que nos sentimos en las prácticas, digamos, cuando vamos haciendo derivaciones, la LASIA deriva mucho al Hospital Garrahan, para tratamientos oncológicos, fundamentalmente, entre otras, arrepatía y demás, pero bueno, no, un poco el paréntesis que quería agregar, a lo que Gladys, que trajo muy bien, en cuanto a los cuidados, y que desde el trabajo social podemos aportar, para que no quede, bueno, en el lugar de la madre, como cuidadora, exclusiva, nosotros acá, por ahí, lo que tratamos de conformar, es como el equipo de salud, o sea, apuntar a la construcción de un equipo de salud interdisciplinario, donde dé lugar a la palabra, digamos, psicosocial, al lugar psicosocial, porque, por ahí, digamos, bueno, andá descansada, nosotros acá, en mi ecología, por ejemplo, enfrente del hospital, hace un par de años, 15 años, se conformó, una sede de alojamiento, en realidad, menos de 15 años, pero bueno, este, y ahí, bueno, las familias que vienen de otras localidades, de la provincia de Santa Fe, este, que vienen a hacer tratamiento acá, se alojan en la fundación, y, bueno, aparece esto, ¿no?, el cansancio, el agotamiento de la madre, como estudiadora, con un único rol, y propiciamos del equipo de salud, pero como una indicación, o sea, tratar de decir, bueno, no, anda a descansar, desde algo más amoroso, que podamos ofrecerle, sino como una indicación de equipo de salud, tenés que ir a descansar, cruzar, y buscar otro referente, cuidador, el padre, o otro familiar, que pueda acercarse, así que, bueno, por ahí, en el marco de lo que decía Gladys, está bueno, por ahí, plantear como una indicación, una indicación de equipo de salud, que pueda ser el relevo, este, este, principal cuidador, digamos, bueno, eso con un lado. Y después, después, ¿no? ¿no? No, y después, un buen día, Carolina, no, lo que pensábamos también en relación a algo que genera una internación larga, con la ruptura y la cotidianidad de la familia, no solamente para el paciente y su acompañante, familiar, algo, sino también para el resto de la familia que queda, sin esa cuidadora principal que cumple un rol, realmente es la madre. Nosotros hemos tenido muchas situaciones en donde la internación, y la permanencia en el hospital permitía salvar la vida o la salud, o mejorar la salud de un paciente, y después se generaran otras dificultades diversas, muy complejas, hasta abusos sexuales en los chicos que quedaban en el domicilio, sin la presencia de ese adulto responsable, o habiéndose fracturada la situación de la vida cotidiana familiar. Entonces, creo que no, por ahí no tenemos tanta conciencia, o no lo tenemos como tan presente, las consecuencias que también se generan en el resto de los chicos que quedan en el domicilio. Sobre todo cuando la familia está totalmente lejos, lejana, y no pueda regresar, la gente que es de Santa Fe, nosotros generamos esta cuestión de que vuelva a la casa, un rato con los chicos, alguien lo pueda acompañar, pero que familias que son de distanzas mucho más largas, que los chicos quedan solos, que o quedan con algún familiar, o con un vecino, o con un referente, y se generan otras cuestiones. Y que por ahí, el trabajo del primer nivel es fundamental, creo que hay que empezar a pensarse que ese tipo de incandaciones, y este tipo de rupturas de la cotidianidad, traen aparejadas cuestiones mucho más complejas, inclusive del problema de la salud que trae la aplicación de internados. Una doble ruptura. Una doble ruptura, y creo que es algo para poder ponerlo a la gente, y poder organizarlo así. Nosotros lo venimos pensando hace tiempo, por las cuestiones que después aparecen, que vienen apareciendo, digamos, muy complejas, inclusive durante la internación, o posterior a esa internación, aparecen otras cuestiones sociales muy complejas. Bueno, muchas gracias por el aporte. La verdad que las dos situaciones planteadas, bueno, tomamos dos de las, por ahí, miles que hemos intervenido a lo largo, que todos intervenimos a lo largo de este tiempo, pero sí, es verdad, es imponderable la vida cotidiana, de que la principal cuidadora viene, y deja esa ausencia también en el resto de la familia. Con respuesta a lo primero, yo soy del Servicio Social de Casa de Tucumán, y lo que habíamos planteado antes de la pandemia en el servicio, por ejemplo, era cuestiones básicas de mamás que venían, y estaban en el hotel por ahí, y se quedaban internadas, y tenían que ir a buscar ropa, por ejemplo. Pero no tenían a nadie quien les traiga, no sé, una remera, entonces se planteó como un proyecto de espacios de apoyo y contención, entonces había, porque usamos casi todos los mismos hoteles, entonces tratábamos de reunirlos, y que se conozcan entre sí, los papás y las mamás que estaban acá, para que se ayuden y colaboren entre ellos, para estas cuestiones como básicas, en cuestiones de internaciones, que son también, como les decimos siempre, en cuestiones de salud, nunca sabemos el tiempo, ni nada, entonces se planteó esa solución para las mamás que estaban acá, con un proyecto de apoyo y contención, y luego, esto también, de todas las situaciones que están allá también, cuando vienen mamás o papás, vienen ambos, por cuestiones de largo tratamiento, también planteamos esto, de ver los pasajes para que vayan y vuelvan, de turnarse, de que una vez al mes por lo menos puedan volver a ver a los demás hijos, también se generan estas cuestiones por ahí, en febrero o marzo, cuando tienen que inscribirlos, y tiene que estar uno de los dos, porque siempre, en general están allá al cuidado de familiares, en general son tías, abuelas, entonces, bueno, tratamos de hacer eso, digamos, como para que puedan ir a ver al resto de la familia, a su vivienda, todas las cuestiones que quedan allá. Pensando en lo que ustedes planteaban, cuando traemos esta categoría de vida cotidiana, y de crisis, y de ruptura, precisamente la pensamos, no solo en función de el que viene, sino del que queda, y es precisamente creo, nuestro rol de trabajo social, es poder ampliar la mirada del resto del equipo, ¿Por qué? Porque para el equipo médico hay una prioridad, que es el pacientito que tenemos acá, que está enfermo, y que quieren curarlo, atenderlo, entonces, los que podemos aportar una mirada más amplia, del contexto, de la situación de esa familia, allá en su provincia, somos nosotros, y de ahí la importancia, bueno, de la red, pero el quiebre y la ruptura de lo cotidiano, se da para todos, no solamente para el chiquito que, y la mamá que está acá, se da para todo el grupo familiar, y es verdad, que esto también genera, no solo cuestiones materiales, sino emocionales y psicológicas, que después requieren un trabajo en la zona. No sé si alguien más quiere decir algo, retomar algo, que quieran, digo, espacios de todos, plantear temas, plantear temas, para ir para más adelante, solo nos quedó la mano de la Lacia, no sé si hay alguna otra mano, seguimos viendo la mano de la Lacia. ¿Alguien quiere aportar algo más? Voy a abrir el micrófono directamente, y comenzar a dar el video. No los vemos a todos nosotros, no vemos quienes están conectados, para que sepan que estamos viendo nosotros. La idea es preguntarnos, bueno, ¿cómo seguimos? Nosotros, en parte, queríamos invitarnos a ver quién se quería sumar, les contamos que, bueno, como dijimos al principio, hubo cuentos presenciales, hace un montón que venimos trabajando en este documento, un montón es, después de que lo planteamos en julio, ya en agosto, nos estábamos juntando, para pensar, lleva tiempo armar, porque Silvia y yo somos de esta institución, y las chicas son de dos instituciones, pero con lo cual hubo que armarlo, con genial, con genial días, lleva mucho tiempo de elaboración, de reuniones de esto que planteamos al principio, virtuales, presenciales, entonces ya queríamos empezar, porque la idea es poder darle continuidad al año que viene, quizás invitando en primer lugar a alguien que continúe un poquito este tema, ¿no?, de desarraigo, de redes, de cuidado, como avanzar un poco más, si ustedes conocen a alguien, o sea, alguien se anima a dar una, a poder plantear teóricamente estos temas, lo charlamos y avanzamos en eso, si no podemos también invitar a alguien que nos venga a hablar sobre esto, eso es lo que se nos ocurría, tenemos que encontrar la persona todavía, y bueno, quizás invitar a ver quién se quiere sumar, así vamos pasando, hacemos como la transición de quiénes van a tomar la aposta para el año que viene, en un tema que sea de interés para todos, y bueno, poder pensar cómo seguirnos, creemos que ya el próximo encuentro de la red de capacitación va a ser marzo, que ya se viene el fin de año, y va a ser muy difícil encontrarlo, pero ya para marzo podríamos estar pensando un nuevo encuentro de capacitación de la red. Así que si alguien se quiere sumar, o tenemos un grupo de WhatsApp, y quizás podemos ir haciendo esa transición para... A través del WhatsApp. Sí, y ya es para encontrarnos en marzo a seguir pensando en esto, en seguir un poquito más problematizando esta idea de desarraigo, y redes en salud. Y bueno, y por otro lado esto, de que seguimos usando la hoja de consulta social, que es estas herramientas, que usamos para poder derivar los pacientes, para poder contarlo, el aspecto psicosocial, no psicosocial, sino social, de la situación familiar. Así que bueno, esas hojas, esos formularios de consulta, están, vieron que hicimos circular en la red, donde enviamos formularios, si a la OCDE, o a los mails de los servicios, es importante ese instrumento, porque facilita la intervención, tanto desde el lugar receptor, como en la contrarreferencia. Y también nos ayuda a nosotros, como casas de provincia. Sí. Así que bueno, invitamos a eso, a seguir usando la hoja de consulta social. Escuchamos, el habla, no sabemos si a nosotros, habilitamos el micrófono. Bueno, no, solamente darle las gracias, por este encuentro, y por los próximos que vienen. La verdad que son temas, muy, muy interesantes, los que debemos seguir profundizando, y por supuesto, otros más, que a propuesta de los colegas, del resto del país, lo puedan ir haciendo, y que se sumen, que no tengan miedo. Como decía, se tiene la compañera, cuesta, 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 porque cada uno, en su labor cotidiana, haciendo lo que nos corresponde, destinamos nuestro tiempo, por las tardes, tal vez por la noche, pero nada es imposible. Así que, nos sumemos, y acá estamos, para lo que ustedes necesiten, desde este lugar. Y ahí se nota, desde la distancia, que se puede, Gladys, está en Tucumán, entonces, se puede, desde el interior. Gracias Gladys. Besos chicas, me tengo que retirar, por ya saber ustedes, el trabajo. Gracias, cariños a todos, a todos. Bueno, si alguien se quiere sumar, lo puede poner en el grupo de la red, y la sumamos, y ya pensamos un encuentro, si les parece bien, para marzo, principios de marzo, para avanzar en capacitación, o, para retomar la red, y seguir pensando, después de este tema, que otros temas, de los elegidos, o nuevos, podemos, preparar, pensar para el año próximo. ¿Sí? Bueno, si alguien quiere decir algo, si no, si les parece, damos por finalizado, el encuentro de... Y le damos gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes. Estamos muy contentas. Estamos muy contentos, de que estén con nosotros. Que se hayan podido conectarnos. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias.